Como el lugar del primer amor, donde todo comenzó Ahí escucho tu voz, que me define y recuerda quien soy Vengo en un lugar de ti, mi amor, donde todo comenzó Ahí escucho tu voz, que me define y recuerda quien soy Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti Que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un Hijo de Dios Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti Que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un Hijo de Dios Ni la vida, ni la muerte, ni los temores Nada puede superar tu amor Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo Nada puede superar tu amor Ni la vida, ni la muerte, ni los temores Nada puede superar tu amor Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni los temores Nada puede superar tu amor Nada puede superar tu amor Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo Nada puede superar tu amor Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti Que no existen circunstancias que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un Hijo de Dios Dios Aquí estoy, rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti Que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de un Hijo de Dios Ni la vida, ni la muerte, ni los temores Nada puede superar tu amor Gracias por ver el video